buenas tardes mis lindos y bellos suscriptores que vengo con otro bonito vídeo espero que les guste pues aquí he salido de la casa mírenme a enseñarles los bonitos árboles siempre mismo la misma naturaleza de verdad bueno ayer salí por otro lado pues ahora vengo por el lado donde hay mucha naturaleza pues a mí me encanta salir al monte señor a mí me encanta mucho salir al monte para poderles mostrar a ustedes lo bello que está hoy miren el invierno y miren el cielo que tenemos rinco rico mire un cielo azul lindo un clima precioso porque aquí ondeando no hay calor gracias a dios verdad me he venido donde no hay mucho mucho calor y bueno como siempre verdad anunciándoles ustedes porque a mí me gusta la linda y bella naturaleza como ven estamos viendo la naturaleza como siempre verdad señor van así que aburre a señora con tanto árbol que quien enseña pero la verdad de las cosas así son así es la vida señor miren qué precioso donde ando miren qué lindo se ve bosque verdad un bosque precioso pues como les vengo diciendo verdad enseñándoles las lindas y bellas naturalezas miren miren qué lindo el bosque los señores y me he venido bien lejos yo ay vieran qué salí de la casa dije yo voy a ver si hay un poquito de de montecito verdad para unos animalitos que una señora me preguntó va que si había un monte para darles a los animalitos me dijo yo no sé qué clase de animales tiene verdad entonces le dije yo mire voy a salir mañana y viendo pues bien qué bonito este paisaje me puse pues a quererlo grabar verdad pero el monte ya se acabó se lo han comido los los animalitos como siempre ustedes ven ustedes de aquí que ven ustedes siempre aquí es la linda y bella naturaleza miren fíjense que aquí es como bosque miren por ahí se oye sonar la quebrada viene por este una quebrada que está corriendo mucha agua como es invierno verdad hoy las quebradas este pues nace agua va y allí es donde los señores agarran para regar sus milpas el veneno va más bien dicho verdad ese y esa quebrada casi se forma como un río porque es una quebrada bien grande y allí pues el agua se desborda el río a ver de dónde verdad y pasa por allí a veces las señoras ahí lavan vienen a lavar ahí cuando el río está sucio allá arriba verdad otro río que están sucios pues ahí vienen a lavar a la quebrada miren como ven miren mis señores aquí les ando enseñando todo lo que es bello y linda naturaleza ay yo siempre enseñándoles la naturaleza señores siempre enseñándoles las lindas y bella naturaleza como ven ustedes a veces que hay quienes no les gusta andar en estos en estos charrales por el miedo de una culebra oigan por ahí hasta un perrito amarrado cuando cerca de casas no ando muy lejos verdad ando cerca de casas y como ven han dejado quizás el perrito amarrado porque quizás es bravo entonces yo por aquí ando no, yo no me voy a acercar mucho por ahí porque uno no sabe la clase de perro que hay ahí y no voy a hacer que me vaya a morder bueno aquí miren enseñándoles yo la bella naturaleza miren que lindo se ve ay señores yo quisiera vivir así debajo de un árbol para sentir este clima tan rico este clima pues bien agradable pues fresco y miren y no hay monte como hay mucho árbol donde hay árboles no crece el monte yo quizás voy a sembrar árboles allá en la casa aunque da mucho miedo va por el zancuro por tanta cosa más o en el invierno cuando llueve ¿verdad? vamos a ver y gracias aquí ando un gran zancudero señor aquí ando entre medio un gran zancudero porque como miren como está pues miren ahí está un nido de ardillas aquí a veces andan las ardillitas miren miren que bonito miren que bonito se ve señor ay yo no me quisiera ir de aquí fíjense yo no me quisiera ir de este pedacito pues pero me está estoy lejos de la casa va ya oigo que la quebrada está está lleva mucha agua y no sé si tenemos un cielo nublado porque lo tenemos va pero no se sabe como es invierno las tormentas al rato caen así es que ya me voy a ir no encontré la medicina de la señora no la encontré así es que mejor me voy a ir para la casa pero no me voy a ir mientras no les enseñe por donde anduve buscando la medicina una medicina y un y un montecito dicen que para bañar a los conejitos para que ellos no les llegue la peste dice la señora pues yo no sé yo no sé de eso señor yo como no me gustan los conejos lo primero que son muy perjuiciosos y lo segundo que no me gusta pero ahí yo que salgo y ellos y aquí hay ahí donde vivo verdad hay muchos perros y los animales se los comen y los perros se comen a los conejos y en ver que bueno quiero tener miren ese perrito supuestamente lo tienen amarrado porque hay conejitos ahí toda la gente ahí tiene conejitos tienen conejitos o tienen este como le llaman a este otro animal que cría bastantes animalitos ligeritos sin este la cuya le dicen las cuyitas va entonces los animalitos o se los comen fíjese los chuchos se comen los conejitos las cuyas todo animalito va como son bien 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 bobos y salen corriendo y brincando salen los chuchos detrás y se los comen por eso a mí no me gustan los conejos y la señora los tiene pero enjaulados y ahí pues ella los cuida y me dijo que le llevara el monte pero yo no hay un monte aquí yo no hay un monte todo está bien la medicina que busco no la hallo así es que lo que yo le voy a decir que no la encontré pero no me voy mientras yo no les ando enseñando este bonito video de la linda y bella naturaleza he salido a buscar la medicina para los conejos pero no encontré pero miren aquí está aquí está ando en este gran charral en esta gran montaña pero soy feliz ya me voy para la casa porque ya es tarde tengo que ir a hacer almuerzo y tengo que ir a echar mis tortillitas también saludos y bendiciones para todos aquellos bellos y lindos suscriptores que van a ver este video espero que les guste y no haya la medicina del conejo no la encontré hasta el próximo video que Dios me los bendiga